¿Cómo están en Valdense? Habíamos tenido un par de entrenamientos en marzo, se cortó todo con el tema de la pandemia y bueno, retomamos los chicos, principalmente trabajo físico, siguieron haciendo, un profe les mandaba trabajo físico y esos en las casas hicieron algo de físico y luego, bueno, se fue alargando y yo creo que a todos nos pasó lo mismo que se empezaron a enfriar un poco, ¿no? A partir de julio, del primero de julio, volvimos al gimnasio y bueno, en principio hicimos bastante trabajo técnico y bastante individual, digamos, hasta que bueno, de a poco fuimos volviendo a los entrenamientos normales, claro que sin el incentivo de la competencia, más allá de que tenían tantas ganas de empezar que la verdad que realmente no superó el número de chiquilines, principalmente varones, yo estoy desde hace dos años con femenino y masculino en el club, con las formativas, femenino estoy desde hace siete ya en Valdense, estuve cinco años en Rodó y bueno, y después me vine para Valdense desde hace siete y masculino hace tres años, la verdad que es totalmente diferente trabajar en masculino que trabajar en femenino, ¿no? Digo, los que lo hacen las dos, las dos ramas sabrán que es muy diferente, pero muy lindo también. Y bueno, nosotros, como les contaba, competencia nada, hemos hecho algún encuentro solo con femenino, con colonia vole y alguna práctica de entrenamiento con amistoso, con estudiantes rosario en masculino y con un equipo con futbolita también en masculino, pero es más o menos eso lo que vamos haciendo ahora. Es una liga con muchos años de antigüedad, realmente se trabaja muy bien de parte de la liga, acá estamos muy conformes, tanto competencias formativas como los campeonatos de mayores. Se venían realizando, se fue mejorando, desde hace unos años se volvieron a hacer inscripciones de jugadores nuevos porque había habido un parate ahí de unos años y bueno, y tenemos los departamentales, departamentales abiertos y después tenemos los departamentales de adultos. Y la verdad que yo creo que se ha progresado mucho, está muy bien organizado los campeonatos, claro que esto sin ser ahora, ¿no? Con respecto a la pandemia, lo que estábamos hablando, se ha cortado todo, ¿no? Solamente el masculino, mayores, comenzaron a jugar unas fechas, pero luego saltaron algunos casos de COVID en Carmelo y bueno, quedó un poquito parado y también en Nueva Alves y en Rosario hubo algunos casos, pero es la competencia que está habiendo en este momento. Formativas, la idea es hacer unos encuentros solamente entre dos o tres equipos, cuando mucho, y bueno, pero lamentablemente, bueno, todo esto frenó, pero al nivel de la liga se trabaja muy bien acá en Colonia. Bueno, con respecto al por qué, siendo que se trabaja muy bien en muchos clubes, por qué se puede decir que tal vez estamos como fracasando a nivel de selecciones, ¿no? De mi punto de vista, me parece que formativas de acá de Uruguay están en el interior. No digo que algún club de Montevideo lo haga y lo haga muy bien. Hay clubes que están trabajando muy bien en Montevideo también, pero son contados y tampoco tienen competencia a nivel de formativas. Nosotros acá en el interior, yo creo que lo bueno es que al tenerlos, al tener a las chicas y a los chicos hasta los 17, 18 años, nosotros nos admiramos mucho en esa etapa, ¿no? Porque después se nos van y bueno, a veces con suerte a los 20 y pico, 30 vuelven y bueno, y a veces se suman a algún equipo mayor, por lo menos acá en el caso mío se ha dado. Pero el tema de las formativas es fundamental, es fundamental porque nosotros que empezamos del mini con niños pequeños, bueno, se va viendo el avance en los campeonatos, principalmente los campeonatos abiertos, yo creo que son fundamentales para el crecimiento de las jugadoras. En mi caso, que yo cuando entrenaba con Rodó, era la entrenadora de Rodó, en ese momento, yo de esos cinco años que estuve en Rodó, participaba prácticamente de todos los abiertos que había. Y una iba viendo, además, cuando nos reuníamos los técnicos en las cenas de los sábados de noche, intercambiábamos experiencias, que creo que ustedes lo están haciendo, me parece bárbaro. Yo creo que ahí aprendemos mucho y las chicas se van enriqueciendo muchísimo con la competencia y se van conociendo y yo creo que eso es fundamental. El fracaso en sí, bueno, yo ahora con Valdense he participado mucho menos de los abiertos por distintas circunstancias, pero veo que están muy bien organizados, que están haciéndolo a niveles con equipos de otros países, que me parece espectacular eso y participando. Y yo creo que el fracaso, no sé, yo por ejemplo participé en un campus en la Argentina, en Córdoba, hace unos cuatro años, cinco, no recuerdo bien, 2016 creo que fue, que es impresionante cómo están organizados los técnicos allá. Y en esos campus había como 300 chiquilinas que estuvieron cinco días trabajando de la misma forma, con los mismos técnicos, planificando juntos. La verdad que fue una experiencia impresionante. Yo llevé a alguna de mis chicas y fue una experiencia muy buena y realmente te abre la cabecita y ves otras cosas, ¿no? Otra forma de trabajar. Yo veo que los técnicos allá se unen mucho en criterios, entrenamientos y yo creo que cuando llegan las chicas a una selección, todas juegan a lo mismo. Acá yo creo que nos pasa un poco eso, ¿no? A veces pasa que llegan las chiquilinas a una selección sub 13, sub 14 y hay muchas cosas que aprendieron de diferente forma. Y ahí ya cuesta un poco. Y bueno, más allá de no tener, de tener muy poco apoyo, ¿no? Y de no tener un trabajo continuo, yo creo que eso afecta, afecta mucho. A que el bolo del uruguayo a nivel de selecciones esté siempre como estancado y queramos hacer algo más y siempre quedamos ahí en los últimos puestos. Y como que no tenemos un trabajo que se continúe a través de los años y que pueda pasar de un entrenador a otro en distintas categorías. Y que, pero que se trabaje de la misma forma y que todos nos apoyemos y que todos busquemos lo mejor, ¿no? Qué sé yo, creo que el apoyo de la federación tendría que ser otro. Yo creo que se podría empezar desde arriba, ¿no? Yo creo que el apoyo de los dirigentes tendría que ser lo primero para, bueno, buscar gente. Yo creo que gente capacitada hay en el Uruguay. Hay muchos técnicos capacitados. O sea, yo hace muchos años que estoy en el bolo y veo que hay gente muy capacitada como para poder lograr grandes cosas. El tema, yo creo que pasa por, empezando, que no hay mucho apoyo de parte de los de arriba, ¿no? De la federación y al no haber apoyo tampoco se complica el tema de, bueno, la parte de dinero, la parte de que no puede ser que los técnicos no puedan cobrar por su trabajo. Porque es un trabajo y es un trabajo muy importante. Y yo creo que se podría lograr conseguir sponsors o alguna otra forma de poder eso. Yo creo que, como hablábamos, ¿no? De esos jugadores tan importantes que hemos sacado en los últimos tiempos o jugadores, yo siempre hablo del femenino y masculino porque en mi caso estoy entrenando tanto femenino como masculino, ¿no? Yo creo que si esos jugadores se explotaran al máximo como equipo acá, nos podrían ir muy bien. Nos podrían ir muy bien. El tema es que, por ejemplo, los jugadores de las formativas que son del interior tienen que viajar los fines de semana, tienen que pagarse de su bolsillo los pasajes. Muchas veces, generalmente, hay buenas gurisas en Montevideo que le dan alojamiento y todo lo demás. Pero los técnicos que no cobran un peso, que tienen que disponer de su tiempo, de su familia, de sus equipos, de los fines de semana para entrenar, que no es un trabajo muy continuo. O sea, yo creo que si no cambiamos la cabecita desde arriba es bastante difícil, bastante difícil, no imposible porque yo creo que hay que pensar siempre en positivo. Y yo creo que estas cosas y todos estos campeonatos abiertos que ustedes están haciendo, yo realmente por eso he ido poco a estos últimos, sirven mucho, sirven mucho para conversar y para ver qué se puede hacer. Pero tiene que haber un cambio desde arriba. Para mí es fundamental el cambio desde arriba, desde gente que apoya esta gestión y que pueda tramitar a través del Ministerio, o sea, de la Secretaría Nacional de Deporte o lo que sea, para poder buscar más apoyo. Bueno, en mi caso, yo en el año 2012, sobre fines de 2012, se puso en contacto conmigo Maurici Jacobs, que era un técnico brasilero que estaba trabajando con las selecciones uruguayas, acá en Uruguay, ese año, y el Chino Baladón. Y se pusieron en contacto conmigo y querían contar con mi ayuda para las próximas selecciones sub-15 de voleibol, que iban a empezar a trabajar en enero de febrero de 2014. No, perdón, 2013. Hace muchos años ya de esto. Y bueno, y realmente yo en principio les había dicho que no por mi situación. Yo estaba viviendo en Soriano. Y bueno, mi situación cambió. Ya además había dejado el voleibol en Rodó. Y bueno, y mi situación cambió. Y bueno, a pesar, me vine a vivir a Valdense en ese momento. Y bueno, fue una oportunidad que yo fui, al final acepté. Y bueno, empecé a trabajar con el chino. Y Maurici venía de vez en cuando de Brasil, porque ya estaba en Brasil. Y empecé a trabajar con esa selección. Estábamos con una sub-15 y una sub-17. Y bueno, a mí siempre me dijeron que ellos querían que yo fuera, pero que si en algún momento no me sentía cómoda o lo que fuera, podía dejarla, de ayudarlos, digamos. Y la verdad que me sentí muy cómoda trabajando con ellos. Y bueno, tuve la oportunidad de ir a algunos campeonatos internacionales y a dos sudamericanos. Fue 2013 en, fuimos a un campeonato internacional en Lima. No, perdón. Sí, eran dos ciudades de Chosica y Huacho, que eran dos ciudades de Perú. Y después el sudamericano en Popayana, en Colombia, ese año. Y en el 2014 fue el sudamericano en Tarapoto, en Perú. También, como experiencia, fue una experiencia realmente, en mi caso personal, muy enriquecedora, obvio. Nunca había vivido algo así. Y realmente, a nivel personal, aprendí mucho conversando con otros técnicos de otros países, viendo cómo entrenaban. Pues tuvimos una semana en Lima, en el Centro Alto Rendimiento, entrenando. Y estaba la selección de Chile y de Perú, que entrenaban a la par nuestra. Y digo, uno aprende muchísimo, ¿no? Como experiencia a nivel de selección, y te das cuenta que estamos a años luz, ¿no? O sea, en ese momento, por lo menos, estábamos a años luz. En ese momento, ni siquiera, esos años que yo estuve trabajando con la selección, ni siquiera teníamos un gimnasio para entrenar. Nosotros, recién creo que fue en el 2015 o 2016, que se consiguió la Escuela Sanguinetti, que dentro de todo fue un avance tremendo, yo me parece, porque nosotros los fines de semana íbamos a entrenar y nunca sabíamos qué gimnasio disponíamos. Andábamos con las pelotas, con las redes, con los conitos, con las vallas, en el auto del Chino, para arriba y para abajo. Llegamos a entrenar hasta en Toledo, en distintos gimnasios de Montevideo. Salimos alguna vez al interior. Era bastante loco todo. Y bueno, así como entrenamos y así como fue todo, digo, después en el sudamericano, o sea, te das cuenta que es imposible con esas condiciones poder llegar a aspirar a, bueno, o sea, demasiado que logramos en un partido ganar un set a Perú, que fue la primera vez en ese campeón internacional que se le ganó un set a Perú en una categoría formativa. Pero no pasamos de eso. Después, digo, te das cuenta de la diferencia abismal que hay, ¿no? Obvio que se necesitan un montón de cosas diferentes para trabajar. Y yo creo que después ha habido otros procesos que también se iniciaron y como que quedaron en el camino. Y yo qué sé, si me preguntabas qué está fallando, o sea, yo creo que no sé todo. Desde la poca infraestructura y eso que ahora hay un poco más de infraestructura, parte de dinero, parte de la poca pelota que se le da al voleibol en Uruguay a nivel de autoridades nacionales. Y, bueno, ni qué hablar de las cabezas, ¿no? Yo creo que está todo, o sea, siempre vamos, es como que me parece, me da, a mí es la sensación que me da, es como que vamos a la guerra con un escarbadiente, ¿no? Y yo creo que se necesita algo bien armado, continuo, contar con otra parte económica que también pueda bancar a la gente que esté preparada, que esté trabajando, poniéndose las pilas, pero como un trabajo, ¿no? Como, pa, qué bueno estar en una selección uruguaya y poder trabajar y vivir esas experiencias. Sí, sí está bueno, pero a nivel de selecciones y de chiquilinas, está hoy por hoy varias de esas chiquilinas que estuvieron con nosotros en las selecciones, como Camila Bausero estuvo en esas selecciones conmigo, Sofía Neves también, bueno, alguna otra chiquilina que también creo que están moviéndose ya a nivel internacional, pero yo creo que a nivel de selección falta mucho, pero bueno, creo que no hay que bajar los brazos, Y bueno, esto de que se están juntando o que nos juntemos como para mover un poco arriba, a ver y armar otros proyectos y tratar de contar con el apoyo de la gente que necesitamos que nos apoye. Sería muy importante. Otra cosa que yo veo es que en estos países, por ejemplo, yendo más cerca, la Argentina tiene unas ligas muy fuertes, tiene una competencia muy fuerte durante todo el año, durante todo el año. Entonces, acá tenemos los abiertos que son buenos, pero es como que ellos están constantemente compitiendo en un nivel muy alto. Entonces, después, cuando llegan a competencias más allá de preparar las elecciones, cuando llegan a este nivel de competencias de sudamericanos, por ejemplo, ya están como mejor preparados también, ¿no? Es lo que me parece a mí, digo, como que nosotros, cuando se logra, además juntan a las chiquilinas, las tienen a veces una semana, 15 días con ellos. Nosotros se nos hace muy difícil con el tema de que, bueno, de que la mayoría, digo, y en la Argentina son muchísimas del interior también. Santa Fe, principalmente Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, digo, sacan muchas jugadoras, pero ellos logran juntarlas o logran hacer giras por el país. Por lo menos era así en el momento, conversando con Mauro Silvestre, que fue que no conversamos mucho porque él estaba en la selección argentina. Era lo que ellos hacían, que yo creo que esa competencia muy fuerte también a nivel interno ayuda muchísimo después también.